¡Qué triste es vivir tan solo, señor! La risa del amor, la risa del porqué Es tan grande mi tristeza, hoy no sé qué hacer El amanecer, ya no es como ayer Juntos desagradó el mundo, no había temor Y hoy busco y no encuentro la forma de verte No tengo la fuerza, olvido ese amor Sé que soy cobarde, pero no lo niego Porque sin tus besos no puedo vivir No he tenido suerte en el amor Porque cuando más seguro estoy Algo se cruza y turba mis sueños Y quedo solo otra vez Porque si el mundo es tan grande, ¿por qué? Porque tiene que pasarme a mí Ya estoy cansado de querer tanto Y de recibir dolor Siento que muero por verla Por su amor, me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor, me está matando esta pena Iván Andrés Calderón Escucha, curador Ay ¿Dónde estás, amor? Quiero oír tu voz Quiero escuchar de tus labios Te quiero Siempre junto a ti Quise caminar Quise dar ejemplo al mundo De un amor De un amor de verdad Y hoy todo termina ¿Por qué me castigas, Señor? Como una mentira Acaba este amor Lo que te hayan dicho No es cierto Lo burro entre Dios Siempre he sido necio Y loco por tu amor Sé que otra vida vas a comenzar Con el tiempo sé que me olvidarás Dirás adiós a tantas promesas Que juraste en olvidar Yo seguiré mi camino sin ti Aunque de pronto me mate el dolor Me queda solo el bello recuerdo Que fui tu primer amor Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Siento que muero por verla Siento que muero por verla Siento que muero por verla Por su amor Hace doce años No sentí amor La profe me besaba en el salón Los niños comentaban en baja voz Así es el amor Así es el amor Al terminar la clase Salía conmigo Un día fui del parque Así me dijo Así me dijo Ay señor locutor Ponga un vistito bueno Dígale a su control Que lo suelte ligero Si no coloque el disco De los primeros lugares Me cambio de frecuencia Y oiré puros comerciales Si no coloque el disco Si no coloque el disco De los primeros lugares Me cambio de frecuencia Y oiré puros comerciales De Alonso Pedroso Los originales Los propios Los muslan Y los ideales De Alonso Pedroso Los originales Los propios Los muslan Y los ideales Una catirita Que bailaba en una fiesta Era rabalera Y se la daba de coqueta Una catirita Que bailaba en una fiesta Era rabalera Y se la daba de coqueta Movia la cadera Como una cometa Bailaba de lao Sin son de la orquesta Movía la cadera Como una cometa Bailaba de lao Sin son de la orquesta Pero la muchacha Creía que bailaba bueno La gente gritaba Para ese ritmo maestro Pero la muchacha Creía que bailaba bueno La gente gritaba Para ese ritmo maestro Para ese ritmo Que había el vacilado Cheo Castrillón Y el de rojas En computa Un domingo por la tarde Cuando paseaba Con mi morena Para no alargar el cuento Me hicieron pasar Una gran pena Cuando al cruzar una calle Oí una voz Que me dijo Epa Ricardo Caicedo Y esa jeva Esa mujer es mi esposa Respete compa Que ella es ajena Esa mujer es mi esposa Respete compa Que ella es ajena Yo no sabía como responder Si regresar o echarme a correr Yo no sabía como responder Si regresar o echarme a correr Yo no sabía como responder Si regresar o echarme a correr Yo no sabía como responder Si regresar o echarme a correr Vamos a pupear con el motorizado, vamos a empezar En Cornejo, para el amigo de Caliche Chigüiro, chigüiro, chigüiro Hoy te dicen sí, que sí, que sí, mañana que no, que no, que no Las mujeres sí son la pata, cuando no hay billetes no hay amor Si te ven carrito el ETD, como todo Suzuki ahí te empegas Pero siempre anhela, olvídense de que tú las puedas conquistar Qué cosa tan dura será ahorita enamorado De no tener un centavo nadie te quiere mirar Y si por lo menos eres un motorizado Las mujeres a tu lado siempre te acompañarán William Villamizar, saludos de Junior Yo tuve una moto y la verdad que tenía cien jevas chéveres Pero el cierto día que me estrellé Se acabó la moto y no fue más Ahora tengo es un cacharrito De perros calientes y verán Las chicas que fueron mi amistad Ya no me voltean ni a mirar Qué cosa tan dura será ahorita enamorado De no tener un centavo nadie te quiere mirar Y si por lo menos eres un motorizado Las mujeres a tu lado siempre te acompañarán Porque me gustan las sardinas Me dicen que soy un acuario Porque me gustan las sardinas Me dicen que soy un acuario Pero es que lo que nadie sabe es que un médico me ha recetado Pero es que lo que nadie sabe es que un médico me ha recetado Que para la artritis una de catorce Para el reumatis una de quince Para la jaqueca una de sesenta Y para los nervios lo que se venga Por dos hijos que tenía una mujer me demandó Porque no quise pasarle el salario pa'l menor Llegó bravo al tribunal y le dijo al juez de un grito Doctor mi esposo no quiere Doctor mi esposo no quiere darme ahora por el chiquito Doctor mi esposo no quiere Doctor mi esposo no quiere darme ahora por el chiquito Por el chiquito Por el chiquito Mi esposo no quiere darme Por el chiquito Por el chiquito Por el chiquito Mi esposo no quiere darme Rafael Rodríguez y Nelson Calderón en Cúcuta Al cual le dio mucha risa al oír la acusación Me dijo usted está fregado por cuestión del menorcito Si no quiere ir a la cárcel a pagar unos añitos Así como da por el grande, así como da por el grande De también por el chiquito, así como da por el grande Así como da por el grande, de también por el chiquito Por el chiquito, por el chiquito, por el chiquito Mi esposo no quiere darme Por el chiquito, por el chiquito, por el chiquito Mi esposo no quiere darme ¡Grupo, Cariche! Ay, qué suerte tan bonita La que tengo en esta vida Eres tengo a montones de cuarenta años pa' arriba Ando con varios amores Las mujeres son mi vida Les canto mis canciones y entonan la melodía Me dicen el chatarrero ¿Por qué no pelo viejas? ¿Por qué no pelo viejas? Me dicen el chatarrero Y que restreco y avidaza Con mucho cariño Juliana Juliana es la más flaca A ella se le ve el huesero Pero se siente contenta Sabe que mucho la quiero Porque para un buen sancocho No hay como un pedazo de hueso Porque para un buen sancocho El gusto lo da ese hueso Me dicen el chatarrero ¿Por qué no pelo viejas? ¿Por qué no pelo viejas? Me dicen el chatarrero Ernest Prada En sin guitarra Con mucho sabor Si enredando con ella Asando con la viejita La voy pasando Mucha plata me han regalado Despreciarla no es necesario De mano en mano Me van llevando De vieja en vieja Vivo gozando Por ella soy nuestro cado Que la cama endure en un rosario Me dicen el chatarrero ¿Por qué no pelo viejas? ¿Por qué no pelo viejas? Me dicen el chatarrero ¡Galiche! Me equivoqué contigo Tú no sabes amar Me equivoqué contigo Tú no sabes amar Me causaste un daño Que no puedo olvidar Me causaste un daño Que no puedo olvidar Creí que era sincera Pero me equivoqué Creí que era sincera Creí que era sincera Creí que era sincera Pero me equivoqué En brazos de mi amigo Ayer yo la encontré En brazos de mi amigo Ayer yo la encontré Sé que algún día La pagarás Cuando comprenda Ya tu maldad No habrá remedio Que cure mis penas Y habrá perdón Por tu falsedad No habrá remedio Que cure mis penas Y habrá perdón Por tu falsedad El hombre tiene derecho A siete mujeres y media Después que pase la cuenta Puede ser la que se venga El hombre tiene derecho A siete mujeres y media Después que pase la cuenta Puede ser la que se venga Pero eso sí que sea de verdad Que no sea como la hija de Rita Que con su novio se fue a acostar Y resultó ser una loquita Pero eso sí que sea de verdad Que no sea como la hija de Rita Que con su novio se fue a acostar Con mi grande querer Este es un viaje Yo tengo un ferrari No viajo en un jet No conozco a Aruba No voy a Disney Déjame quererte así Sin más ni qué Lo que necesito Está en su merced No tengo castillo Ni un yate en el mar Y no me doy lujo De celebridad Soy más bien sencillo De vida normal Pero te aseguro Que no te va mal Esto es puro cuento A buscarse otro pendejo Por ahí están con el cuento Que dice que dejé raza Cuando viví en el pueblo Cuando estaba en la casa Que ya el chino está grande Que ya comí Que ya habla Que eso es mi misma jeta Que ni que lo negara Pero hay cita berraco Porque yo en mis andanzas No me acuerdo en la aquella La queta que me apaña Que un día fue en el rastrojo Que otro día en la ramada Que dos veces un lunes Nadando en la quebrada Disculpenme un momento No me mienten mi mamá Habló que me le alazo Me asienta la lazada Si me parezco al sute Somos la misma vaina También le gusta el mute Ya está baila carranga Y tiene mis mismas mañas Las buenas y las malas No le demos más vueltas El chino es de mi taita Y tiene mis mismas mañas Las buenas y las malas No le demos más vueltas El chino es de mi taita Canta historias mi reginto Y se me dio por quererla Sabiendo que no me amaba Ayer me bajé pa'l pueblo Sabiendo que regresaba Y se me dio por quererla Sabiendo que no me amaba Ayer me bajé pa'l pueblo Sabiendo que regresaba No me regaló ni una mirada Tuve que callar No dije nada No me regaló ni una mirada Tuve que callar No dije nada La vida bonita, delicada En silencio el corazón lloraba Y así es el amor primero Cuando ha sufrido y no ha aprendido Siente dolor verdadero Siente dolor verdadero Cuando no es correspondido Y así es el amor primero Cuando ha sufrido y no ha aprendido Siente dolor verdadero Cuando no es correspondido No me regaló ni una mirada Tuve que callar No dije nada No me regaló ni una mirada Tuve que callar No dije nada La vida bonita, delicada En silencio el corazón lloraba Acompáñame la historia Requinto La luz de mis ilusiones Que de a poco va muriendo La vi volar como nube Que se va desvaneciendo La luz de mis ilusiones Que de a poco va muriendo La vi volar como nube Que se va desvaneciendo No me regaló ni una mirada Tuve que callar No dije nada No me regaló ni una mirada Tuve que callar No dije nada La vida bonita, delicada En silencio el corazón lloraba A como a decir Dele Voy a cantar mis recuerdos Heredero Estoy bajando por el camino empedrado Tanto que lo he recorrido Tantas veces lo he pasado Me voy buscando Que otra historia se presente Abriendo campo al destino Buscando cambio en mi suerte Quedo mi madre Encargándome a los santos Es antiguo con su mano Con la otra se limpia el llanto Mi recio padre Me apretuvo entre sus brazos Me miró como nunca antes Pero me desató el lazo Como duele Como me voy alejando Ya las lomas No me dejan ver el rancho Voy muy lejos Ya no escucho Aullar mi perro Me acompaña Pero hoy me tocó amarrarlo La tristeza de pasar Ponde mi abuelo Para darle un buen abrazo Que despida a su chicuelo Él me mira y se me acerca Bordoneando Me bendice y le sonrío Pa' que no me vea llorando El amor supera el tiempo El tiempo no es el olvido Es morenita muy bella Ella ya se encuentra Y ella se encuentra solita Es morenita muy bella Ella ya se encuentra solita ¿Cuál será el afortunado de esa china? Tan bonita ¿Cuál será el afortunado de esa china? Tan bonita ¿Cuál será el afortunado de esa china? Tan bonita Se pone traje de flores y así quedan Cantadora se pone traje de flores y así quedan Cantadora y pasa por el lado de uno como una castigadora Pasa por el lado de uno como una castigadora Pasa por el lado de uno como una castigadora No contesta ni el saludo y es un poco mal geniada No contesta ni el saludo y es un poco mal geniada Pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada Pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada Pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada Música 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 Eres mi campana al viento Anunciando la alegría Mejor dicho eres el sol Que alumbra la vida mía Eres mi campana al viento Anunciando la alegría Mejor dicho eres el sol Que alumbra la vida mía Y a gozar con los odores Una noche peleé con mi vieja Y le dije mi hijita ¿Por qué no cuadramos esta situación? Estoy al cuello con tus cantaletas Y tus alegatos Y es mucha la bronca Te vas o me voy Pero ella sin hacerme caso Sigue envejucada Y no quiso prestarme ninguna atención Se paseaba pa' dentro y pa' afuera Toda endemoniada Y con voz temblorosa Me echó este sermón Oígala, oígala Y me dijo que yo era un canalla Que yo era un tirano Que era sinvergüenza Que era toma trago Que era mujeriego Lo más descarado Que era un mal marido Tenido y patán Que a la moza le daba de todo Y que de lo más caro Que en cambio para ella Ni un tris de mercado Que si algo le tiro Es lo más ordinario Y que a ninguna parte La saco a pasear Pero como se atreve Mi hijita A decir esas cosas Si nada es verdad Yo no niego Que me echo mis tragos Pero soy un santo Y en todo lugar Lo que pasa Es que mi hija quisiera Que yo no saliera Sino a trabajar Y le diera Todas mis quincenas Y a mi billetera No echarle ni un real Y así está delirando mi vida Y así está delirando mi amor Y así está delirando mi vida Y así está delirando mi amor Y así está delirando mi hijita Porque ese gustazo Yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita Porque ese gustazo Yo no se lo doy Y me dijo que que había pasado con ese cariño que le había jurado Que ellos solo eran sus rondes tapados igual que los nidos de un palomar Que al principio y antes de casarnos yo era un angelito Y al paso del tiempo me había vuelto un diablo Y que todos los servicios me iba a cortar Y me dijo que las manotadas de plata que agarro todas Se me quede en las tiendas de trago y en los bailaderos que hay en la ciudad Y que llegó esa la madrugada todo guasaliado y todo repelao Y oliendo a picheras y antes sobre el hecho a quererle pegar Pero como se atreve mi hijita a decir esas cosas si nada es verdad Yo no niego que me echo mis tragos pero soy un santo y en todo lugar Lo que pasa es que mi hija quisiera que yo no saliera sino a trabajar Y le diera todas mis quincenas y a mi billetera no echarle ni un real Y así está delirando mi vida Y así está delirando mi amor Y así está delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi vida Porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi vida Y así está delirando mi amor Y así está delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy Ya no conoce los piojos ni pulgas ni garrapatas La asusta una cucaracha pero tuvo picaduras hasta en la punta de las patas Y así está delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy Así sea y Dios permita que se mantenga mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy Hasta que abloje en partidas y me deje algo el alcalde Hay quien quita que otra vez de nuevo nos pueda tramar Y aquí me pueda quedar otros cuatro añitos más Porque otra vez me voy a lanzar Y ahora si es en serio que lo que me llegue no lo dejaré escapar No falta el que vive hablando que es que yo no he hecho una mierda Si un día antes de lesiones yo les hice la visita Y di las pastas pa'l sancocho para que todos comieran Le di unas camiseticas pa' que algunos estrenaran Le brindé una cervecita para que se emborracharan Y ya se les olvidó, ya no agradecen en nada No hay plata, no hay plata Ay yo quiero seguir siendo concejal Porque esta teta de impeligüe puerca la pienso soltar Y es que un periodo me pareció poco Y así uno se mueva A mí no me alcanzó el tiempo pa' hacer un poquito más Mis honorables y yo le damos toda la semana Lunes tiramos el rucho, martes sacamos tajadas Miércoles es la mordida y jueves partir la marrana Y el viernes en la sesión hay que asistir al almuerzo Con alcalde y personero para ponernos de acuerdo Y repartir bien la moña si queda algún chicharrón Dele, dele con ganas Y el fin de semana descansamos ¡Hey! Es que la política es sagrada Hay quien quita Que otra vez de nuevo Nos pueda tramar Y aquí me pueda quedar otros cuatro añitos más Así es, así es Porque otra vez Me voy a lanzar Que ahora si es en serio Que lo que me llegue no lo dejaré escapar Yo guardo las esperanzas que con la del municipio Y que también los de arriba me tiren más billetico Pa' comprar pa' mí, pa' ellos, algunos cuantos goticos Porque qué cosa tan buena y de ser amañadora Es como cuando un marrano tiene la comida servida Que uno quisiera quedar Se queda así aquí toda la vida Yo vengo de la montaña A gozar a la ciudad Con mi negra en la cabaña Y el burro en el corral Me encontré con Domitila En el centro del salón Y enganchamos enseguida A bailar este cumbión A bailar salvador A gozar este cumbión A bailar salvador De este ritmo extorsión Que suena ese chimpán Y enganchamos enseguida A bailarero ¡Gracias! 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 Al llegar la noche que me encuentro solo, vago por la casa como una sombra, abro la ventana y miro hacia el cielo, entonces te digo no te tengo miedo. Soledad, 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 soledad. ¡Gracias! 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 Reventamos, estamos y reventamos, cada vez que de frente nos miramos, y los pies bajo la mesa nos tocamos, y un beso robado queda siempre como nosotros. Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarme mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Quiero que no te falte nada Y pensar que no tengo sus besos A pesar que me muero por ella Tan solo me conformo con verla Sabiendo que no puedo tenerla Mientras se le niega su cariño Yo me muero por su caminar Aunque mi amor es correspondido Es pecado, no puede fallar Y yo la quiero más La adoro más Ella es mi amor Y yo me muero por Tenerla aquí conmigo Y yo la quiero más La adoro más Ella es mi amor Y yo me muero por Tenerla aquí conmigo Nena Y te voy a amar mucho más mamacita Vamos a gozar Calasacha De Colombia Y yo me muero por Sabido su amor Su amor no florece Aunque ella está comprometida Pues su vida lleva compartida Con alguien que no le sabe